Me hipnotiza, tu movimiento, como va a ser, me hipnotiza Me hipnotiza, tu movimiento, como va a ser, me hipnotiza Me hipnotiza, tu movimiento, como va a ser, me hipnotiza Me hipnotiza, tu movimiento, como va a ser, me hipnotiza Me hipnotiza, tu movimiento, como va a ser, me hipnotiza Me hipnotiza, tu movimiento, como va a ser, me hipnotiza Me hipnotiza, tu movimiento, como va a ser, me hipnotiza Me hipnotiza, tu movimiento, como va a ser, me hipnotiza Me hipnotiza, tu movimiento, como va a ser, me hipnotiza Me hipnotiza, tu movimiento, como va a ser, me hipnotiza Me hipnotiza, tu movimiento, como va a ser, me hipnotiza Me hipnotiza, tu movimiento, como va a ser, me hipnotiza